Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Rendón de CAES, asesores de negocios. En este webinar te vamos a mostrar lo que tienes que saber sobre fondos federales para que puedas aplicar a estas solicitudes, a estas convocatorias de manera independiente. Es necesario que sepas que estos fondos son creados por el gobierno federal para fomentar proyectos emprendedores y tienen como finalidad tener un impacto a nivel nacional, así como a nivel regional o estatal, dependiendo del tipo de convocatoria a la que quieras aplicar o a la convocatoria a la que vaya dirigido tu sector. Es importante que sepas que existen más de 150 convocatorias en las que puedes aplicar en diferentes sectores económicos que fomentan precisamente determinadas regiones del país acorde a los indicadores especificados por Inegi y Secretaría de Economía. Vamos a empezar de esta manera. Cinco razones por las cuales las empresas mexicanas fracasan. El primero de ellos, el número uno, con casi el 60% de fracasos, está la falta de ingresos para subsistir. Es necesario que consideres que muchas de las empresas y emprendedores que inician proyectos no cuentan con un plan estructurado que garantice el gasto e ingreso de capital para poder llevar a cabo sus estrategias de negocio. Como número dos tenemos un plan detallado de proyecto. Es necesario que conozcas que nada más el 20% de los proyectos emprendedores cuentan con un plan estructurado de cómo se va a gastar cierto capital y cómo se van a alcanzar los resultados determinados por el mismo proyecto. Como número tres tenemos las oportunidades de negocio limitadas. Normalmente consideramos que las ideas de negocio convencionales son las más redditables y seguras, pero el gobierno federal siempre busca que exista una cierta innovación en estos mismos proyectos y que exista un modelo de negocio adecuado que nos permita realmente asegurar el capital que se va a invertir en este mismo tipo de proyectos productivos. Es necesario que consideres que necesitamos tener un impacto y generar realmente un movimiento diferente o un proceso o método diferente en cuanto al nivel de trabajo o proceso que se va a seguir en determinado sector económico. Normalmente consideramos poner la tiendita de la esquina, normalmente consideramos iniciar cierto tipo de proyectos, cierto tipo de negocio que ya existe y ya está aprobado. La realidad es que sí existen fondos y apoyos para este tipo de proyectos, pero el gobierno federal busca que realmente los proyectos que se generen por este tipo realmente busquen innovar en el sector y busquen crear algo diferente que realmente genere la permanencia de capital, así como un retorno de inversión adecuado en los mismos proyectos. Modelos sin ingresos. Existen modelos, existen empresas y emprendimientos que inician y así como inician, fracasan. ¿Por qué sucede esto? Porque realmente nunca nos tomamos el tiempo de escribir nuestras ideas en un papel, de crear una misión y visión de negocio que nos permita, tanto a nosotros como a nuestros empleados, realmente tener un objetivo claro de dónde nos queremos ver en un futuro y realmente de cómo decidir y cómo priorizar realmente las oportunidades de nuestro negocio y cómo decidir y evolucionar acerca de las situaciones que se presenten en la vida cotidiana del mismo proyecto. Es necesario considerar que escribir un modelo de negocios, crear un plan de negocios detallado es fundamental para saber dónde queremos llegar en el corto y mediano plazo. Demasiada competencia. Normalmente hablamos de océanos azules, océanos rojos. Los océanos rojos, si no lo conoces, son aquellas áreas, sectores, que están sumamente demandados. Existe un libro que habla acerca de este tema, que precisamente habla sobre océanos azules, que habla acerca de las oportunidades de negocio. Quiero decirte que un emprendedor y un empresario son aquellos que tienen la oportunidad de detectar tendencias en los mercados, fluctuaciones en las ideas, fluctuaciones en los mercados, oportunidades de negocio siguiendo las tendencias actuales de la vida cotidiana y del mercado. Aquellas personas que pueden detectar una tendencia de manera inmediata son aquellas que tienen más oportunidades de fundar sus proyectos y crear proyectos e ideas ganadoras. Una sobredemanda o un área en la que empieces a incursionar, donde realmente existe mucha demanda en el mismo sector en el que vas a incursionar, realmente elimina de manera considerable las oportunidades que tienes de subsistir en el mismo mercado. Es necesario que crees estrategias adecuadas que te permitan evolucionar en un mercado tan demandado. ¿Y cómo? A través de valores agregados que te permitan identificarte sobre el resto, sobre los demás proyectos que se generan con el mismo sector o con similitud a la idea del proyecto que vas a incursionar. ¿Qué tipo de subsidios y estímulos ofrece el gobierno federal? Pues existen diferentes subsidios, existen diferentes secretarías. ¿Y qué tipo de subsidios y estímulos se ofrecen? Pues existen a través de INADEM, a través de CONACY, CEDESOL, INDESOL, a través de Zagarpa, ProMéxico y algunas otras como SEMARNAT, CONATUR, CONAPESCAN y algunas otras dependencias que ofrecen para su sector específico apoyos y rubros para mobiliario y equipo, para certificaciones en métodos y procesos, para profesionalización del personal técnico y o profesional y como compra de marketing digital. También existen convocatorias a nivel anual que te permiten comprar materia prima a través de las facturas que ya has generado en años anteriores y te dan un capital revolvente de lo que ya has gastado en años previos. Eso permite que tu negocio tenga alimentación mostrando un historial de los gastos que ya has realizado de manera previa, mostrando que tú ya tienes una utilidad de los mismos proyectos y que busca realmente generar un impacto de sobremanera con el historial que ya tienes generado de proyectos o de años anteriores. Y bueno, ¿de dónde nacen los proyectos? ¿De dónde nacen las convocatorias de gobierno federal? Nacen a través de tratados internacionales que buscan fomentar el emprendimiento a nivel internacional. Y de manera muy puntual en la Constitución Mexicana, en el artículo 25, está especificado que los apoyos y estímulos federales se encuentran precisamente en este artículo y buscan fomentar e incentivar el crecimiento económico y desarrollo social de las entidades. Como sabrá, la Secretaría de Economía tiene indicadores que tiene que cumplir, así como INEGI y otras dependencias, que buscan incentivar a nivel regional, así como existen dependencias representantes a nivel estatal, buscan realmente fomentar la economía de la región a través de estos programas. Es necesario que conozcas que existen convocatorias federales y convocatorias estatales. Las convocatorias federales son las convocatorias que se ofrecen a nivel federal por las dependencias que ya hemos comentado y las dependencias estatales son aquellas representantes en la entidad que buscan fomentar de manera muy específica cierto sector del municipio y o de la entidad acorde a los indicadores estatales. ¿De dónde provienen estos apoyos? Como ciudadano mexicano mayor de edad, actualmente tienes la responsabilidad de pagar impuestos. Todo mundo paga impuestos a través de la adquisición de servicios y o transacciones realizadas en tu día a día y en tu vida cotidiana. Así como tienes la obligación de pagar impuestos, tienes el derecho como mayor de edad de poder adquirir este tipo de fondos. Entonces la respuesta a la pregunta ¿Quién puede adquirir este tipo de fondos? Es todo mexicano mayor de edad tiene el derecho de poder adquirir un fondo y poder aplicar a las convocatorias de gobierno. ¿Qué necesito para aplicar estos apoyos? Necesitamos o necesitas un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión que te permita experimentar y tú plasmar tu idea de proyecto en cabeza ajena, en cabeza de los expertos, en cabeza de quién te va a dar los ingresos y capital para tu proyecto. Es necesario que tengas tus ideas de proyectos sumamente claras para que puedas demostrar el impacto que tu mismo proyecto representa y que puede tener un futuro de realizarse de manera adecuada. Considera que una idea clara, bien fomentada, una idea adecuada, bien alineada a las convocatorias del gobierno federal y a los indicadores de tu entidad tienen mayor oportunidad de poder ser fondeadas debido a que tú vas a involucrarte y vas a tener un impacto directo a los indicadores de tu entidad que van a fomentar la inclusión social, el desarrollo económico en tu misma entidad, el desarrollo de cadenas de suministros, cadenas de valor, así mismo como otros indicadores de tu misma entidad. ¿Cómo se evalúan estos proyectos? De manera muy general existen tres indicadores, tres pautas que tenemos que cumplir. La evaluación normativa, la evaluación técnica y el comité de selección. La evaluación normativa es toda aquella documentación en términos de requisitos y papelería que tenemos que cumplir como persona física, moral o régimen de incorporación fiscal. Es necesario que conozcas que los montos oscilan dependiendo del régimen fiscal con el que cuentes. No es lo mismo una persona física que una persona moral. Un régimen de incorporación fiscal siempre va a tener menos derechos sobre la adquisición de fondos federales debido a que la tributación es inferior y a que goza de determinados privilegios como puede ser el desglose, bueno, el pago, la eliminación del 100% de pago de ISR y la bonificación del 90% de IVA. Entonces es importante que conozcas que así como tienes derechos, como tienes también responsabilidades en el pago de impuestos, también te penaliza de alguna manera a gobierno federal en cuanto a la adquisición de fondos federales. Esto se realiza para incentivar de manera directa que pagues impuestos de manera normal y que te involucres cada vez más al sistema económico y financiero de la nación. Evaluación técnica. La evaluación técnica y financiera busca realizar una evaluación financiera de los indicadores monetarios de tu proyecto demostrando que tienes un proyecto adecuado que tiene números negros y que realmente va a tener un retorno de inversión a largo plazo, es como tú demuestras que tu proyecto es viable. Es necesario que consideres que los expertos de las mismas áreas en las que tu proyecto está involucrado van a estar evaluando este mismo proyecto de manera detallada, así que es importante que la información que ofrezcas sea sumamente verídica, lo más acercada a tu proyecto posible y que realmente sea información que tú hayas adquirido del ambiente en el que se va a desarrollar el proyecto, así como cotizaciones, costos unitarios, costos de materia prima y todo aquello referente a las finanzas de tu mismo proyecto. Comité de selección. El comité de selección es el comité turnado de parte de un comité estatal a nivel federal que va a aprobar tu proyecto. Es necesario que consideres que estos mismos expertos van a tener la oportunidad de realizarte tres visitas una vez aprobado el fondo para garantizar que estás gastando el fondo de manera adecuada, que vas a cumplir los objetivos que especificas en tu proyecto y que el proyecto está encaminando de manera adecuada y tiene realmente viabilidad. ¿Qué monto puedo acceder o recibir para mi proyecto? Existen montos desde 70 mil pesos hasta 20 millones para empresas y proyectos macro. Es necesario que conozcas que todo mundo pueda acceder a este tipo de convocatorias y este tipo de fondos y que tienes que cumplir ciertos requisitos de manera puntual especificados en las reglas de operación y en las convocatorias. Te voy a dar un dato bien puntual. Tan solo en el medio año de este año, precisamente en los primeros seis meses de este año, la bolsa que ofreció Inadem está en casi 3.750 millones de pesos de los cuales logró beneficiar a más de medio millón de mexicanos. Y con esto respondemos a la pregunta que muchas veces en casos asesores de negocio hemos escuchado. ¿Necesito realmente tener una liga con el gobernador de mi estado, con el diputado federal de tal entidad para poder adquirir un fondo? La respuesta es no. Y esto lo revisamos, lo vemos de manera estadística. Considera que tan solo Inadem, que es una de las instituciones con más reconocimiento, pero con una bolsa inferior a la de Zagar o a la de Conacy, ha logrado fomentar los emprendimientos de 500 millones de, medio millón, disculpa, de personas. Entonces, considera, revisa las estadísticas y te vas a dar cuenta que los sistemas son cada vez más transparentes y que cada quien, cada persona que es beneficiada con este tipo de fondos, realmente ha adquirido el fondo de manera transparente, de manera viable y de manera sumamente honesta. ¿Qué tipo de convocatorias y cuándo puedo aplicar a estas convocatorias de gobierno? Pues bueno, existen más de 150 convocatorias a nivel anual. Considera que tan solo en el primer medio año que ya comentamos, existieron más de 150. Quiero decirte que entre convocatorias de gobierno federal así como convocatorias estatales, más o menos el número se encuentra arriba de 250 convocatorias. Podemos comentar y puedo decirte que son más de 150 oportunidades de hacer negocio y habrá que valorar cuántas convocatorias están en tu sector. ¿Cómo puedo maximizar mi oportunidad de negocio? Muy, de manera muy puntual. Uno, revisa las reglas de operación donde van a estar anexos cada uno de los consejos que te voy a dar a continuación. Uno, no solicite rubros no permitidos. Los rubros permitidos de fondeo están especificados en las mismas convocatorias del gobierno federal y ahí dice qué tipo de rubros se permiten así como los montos y las descripciones de los montos que se van a poder dar en este tipo de convocatorias. Número dos, alinea tu proyecto a los sectores estratégicos. Puedes revisarlo en tutoriales.inadem.gob.mx y ahí vas a poder encontrar los sectores que se fomentan más en tu entidad. Son aquellos sectores que buscan incentivar de manera directa y rápida en el corto plazo el crecimiento de la entidad ya sea a nivel político a nivel estratégico o geográfico que busca realmente incentivar un crecimiento nacional fomentando la industria existente en el Estado y la industria proyectada en un futuro. Consideran que los sectores estratégicos tienen una mayor puntuación y los proyectos que vayan alineados a estas mismas convocatorias tienen más oportunidad de ser fondeados porque tienen un impacto directo a los indicadores de la entidad. Número 3 Debes ser de los primeros en aplicar primeras entradas primeras salidas considera que si la convocatoria se abre el día de hoy a las 12 de la noche a las 11.59 debes estar ingresando al proyecto. Existen convocatorias que se cierran a las 2 horas de haber aperturado por el nivel de demanda que existen estas mismas convocatorias pero también así mismo existen convocatorias que duran aperturadas más de 6 meses porque la bolsa no termina porque el nivel de solicitudes es sumamente bajo entonces depende del enfoque que demos al proyecto depende del sector económico al que estemos ligados el tipo de convocatoria a la que podemos aplicar considera que es necesario alinear tu proyecto de manera adecuada y que existe una convocatoria para ti eso es seguro bajar recursos federales no es cosa fácil tienes que seguir todas las indicaciones que te he dado en este webinar y es importante que lea las reglas de operación sumamente importante aunque usted no haga el proyecto necesita dominar el tema necesitas conocer tu idea de proyecto de manera de manera muy muy específica conocer el por qué se va a realizar el proyecto quiénes van a estar involucrados a dónde quiero llegar y cuáles son los resultados que pienso obtener número 6 piense en grande y a largo plazo aquellas personas que tienen oportunidad de detectar las tendencias en el mercado y las fluctuaciones en el mismo son aquellas personas que tienen más oportunidad de crear ideas exitosas así mismo los proyectos ganadores son aquellos proyectos que detectan las oportunidades en el mercado y que detectan las tendencias a atacar siempre hay manera de hacer negocio detecta tus oportunidades detecta dónde está el sector al que te vas a dedicar y de qué manera lo vas a hacer y qué tipo de productos servicios vas a ofrecer y cómo vas a hacerlo y qué recursos necesitas para poder hacerlo de manera muy rápida qué tipo de proyectos pueden aplicar te pongo una lista de este lado sector primario explotación de recursos naturales existe minería metal mecánica agricultura ganadería pesca y agricultura extracción de petróleo alimentación forestación en el sector primario industria industrialización de las materias primas tenemos industria química metalúrgica manufactura industria automotriz industria textil y algunas otras más puedes darle un vistazo a la lista que puedes ver en pantalla sector terciario sector de servicios desarrollo investigación innovación científica y tecnológica industria de restaurantes servicios profesionales fabricación de equipo de computación y algunas otras más así como en la siguiente lista que vas a ver a continuación existen otras en telecomunicaciones trabajos especializados servicios de preparación de alimentos estoy seguro que tu proyecto de inversión va a encontrarse en estos sectores y si no debe estar en estos mismos sectores pero no está en esta lista si tienes alguna duda acerca de cómo aplicar estas convocatorias acerca de si tu proyecto existe o no dentro de estos sectores llámanos hay un asesor experto que te puede dar información referente a qué tipo de convocatorias puedes aplicar y qué tipo de proyectos puedes ingresar hay muchas personas hay muchos proyectos sé que tienes un proyecto en mente sé que posiblemente tienes dos o tres proyectos que buscas viabilidad y quieres saber si pueden adquirir o no fondos así como te quieres dedicar a esto quieres realizar un proyecto de inversión que te permita fungir como un asesor experto y realizar proyectos para tus amigos para tu despacho para fomentar el crecimiento de tus clientes para incrustarte como un proveedor en los mismos proyectos puede existir en mil razones por las cuales este tema te interesa comparte esta información con tus amigos dame un like échame una llamada para que sepas más sobre fondos federales te invito a dar un vistazo directamente en la página www.caiso.com.mx donde te vamos a enseñar con nuestros cursos en línea y clases en vivo todo lo que tienes que saber para redactar un proyecto de inversión adecuado y te permita aplicar a estas convocatorias de gobierno federal las veces que sea necesario hasta obtener tu fondo y buscar realmente una estrategia viable que te permita adquirir tu fondo a la primera y estar dentro de las listas aprobadas y dentro de nuestros casos de éxito te invito a hacernos una llamada a enviarnos un correo a contacto arroba caiso.com.mx y darle un vistazo directamente a nuestros productos cada uno de ellos está basado en normas mexicanas de redacción de proyectos de investigación así mismo como normas internacionales como es el manual de Oslo para proyectos de innovación constantemente estamos subiendo información a nuestras redes sociales y a Youtube para fomentar e incentivar realmente la participación en este tipo de fondos federales y constantemente estamos subiendo esta información para informarte y mantenerte al tanto de las convocatorias federales darle un vistazo también a nuestro buscador donde vas a encontrar las convocatorias de gobierno federal que están aperturadas y las que van a abrir en un futuro para que te mantengas informado y apliques a esas mismas convocatorias de mi parte es todo mi nombre Diego Rendón de CAES Asesores de Negocios estoy para servirte espero que tengas un excelente día para que te vayas y asesores de Negocios